Si es facultad del gobierno federal, nosotros no autorizamos casinos, tenemos muy presente cómo se empezaron a autorizar estos casinos en la época del que se llamó gobierno del cambio, ahí se los dejo de tarea, entonces no vamos a caer en lo mismo, o sea, sería lamentable hacer lo mismo. Pero a ver, la licenciada. Gracias, presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos ustedes. Entonces, efectivamente, como lo ha señalado el señor presidente, la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que es facultad de la Secretaría de Gobernación la reglamentación, la autorización, el control y vigilancia de los juegos cuando en ellos meden apuestas de cualquier clase. Entonces, esto significa que es solamente a nivel federal que se pueden dar estas autorizaciones. Y en este sexenio, como bien lo indicó el señor presidente, no ha habido una sola autorización para abrir un solo casino. Entonces, esto es importante porque si esto no es viable porque invadiría y de hecho lo invade el ámbito competencial de la Secretaría de Gobernación Federal y por eso es que en este momento no se han otorgado ninguna licencia ni autorización para un nuevo casino y estos casinos serán a través de una legislación local que seguramente estará invadiendo atribuciones federales. Gracias. ¿Me permite una segunda pregunta, presidente? Sí, nada más para complementar. Si están legislando y se afecta una facultad del gobierno federal, nosotros vamos a acudir a la autoridad competente, no vamos a permitir. Con lo que quedaría invalidada esta modificación a la ley. Sí, desde luego que sí, o sea, nada de casinos, que quede claro. ¿En todo el país? En todo el país, o sea, no somos lo mismo, hubo cambio, la gente votó por un cambio.